Yo soy funcionario del Cuerpo de la Guardia Civil y el hacer el máster en Prevención de Riesgos Laborales se debe a que asumí el cargo de Secretario Estatal de Prevención de Riesgos Laborales en la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles. Hay un aula virtual y ahí están todos los participantes, en este caso en el máster y aparte de eso se hacen trabajos colaborativos en un grupo reducido de alumnos y es lo que inicia la relación entre el alumnado. Hoy todo es telemático desde las relaciones a los estudios, entonces pues estamos en la era digital y hay que aprovecharla para bien, como es en este caso. Desde luego la barrera que puede ser el estudiar online, a mí, en mi caso, todo lo contrario, es un punto a favor sin el cual no pudiera haber realizado el máster porque la compatibilidad que me permite tanto con el trabajo como con la vida familiar pues de este modo es altísima. La respuesta a las inquietudes, a los foros, a los correos que enviamos los alumnos a los profesores son casi inmediatas, con lo cual no noto apenas la diferencia de una enseñanza presencial a la enseñanza online. Desde luego lo que me va a aportar es formación en sí, conocimiento, apertura, contactos también en el mundo prevencionista y para la vida laboral pues muchísimo dado que como en la Guardia Civil la prevención de riesgos laborales brilla por su ausencia es mínima y hay mucho trabajo que hacer en ese ámbito. La prevención está en todo, no solo en lo laboral sino en todas las etapas y todas las fases de la vida y es muy interesante concienciarse.